Como le comentamos la semana pasada, un ensayo clínico para encontrar la vacuna contra el COVID se encuentra y se lleva a cabo aquí en el Valle. Somos Noticias obtuvo más detalles, incluyendo el pago que reciben los participantes. Center Sexta de la Ciudad de Macallan tiene casi 500 pacientes para participar en este ensayo clínico de COVID-19. Es una de las 98 clínicas a nivel nacional que participan en este estudio. Hay centros en Miami, en Nueva York y en casi todos los estados hay un sitio de estudio. La inscripción para el ensayo de Moderna en Macallan comenzó a finales de julio y su primera meta fue obtener 400 pacientes, pero todavía están reclutando. Aquí en el Valle esperan conseguir 1,200 pacientes más para contribuir al total nacional de 30,000. Hay alrededor de 24,000, por lo que se necesita alrededor de 6,000 en Estados Unidos. Actualmente, Centex Studies está buscando a personas de entre 18 y 64 años de edad que sean latinos y afroamericanos con condiciones preexistentes como diabetes, enfermedades cardíacas y asma. Los participantes también no pueden haber tenido el virus antes. Ayuda con los datos a ver cómo funciona la vacuna en todos. A pesar de necesitar más números, las pruebas están progresando. Un poco más de 200 de sus pacientes han recibido su segunda vacuna. A partir de ahora, Torrens dice que no han visto un efecto placebo y en términos de efectos secundarios, dice que no han visto nada que no sea normal para ningún otro tipo de vacuna como Dolores. Los pacientes recibirán una compensación de 90 dólares por asistir de 6 a 7 visitas clínicas que deberán hacer dentro de dos años. También recibirán una compensación adicional por mantener un registro diario. Ayudaría a la humanidad en el futuro a participar en el ensayo. Torrens dice que no hay una fecha prevista en la que la vacuna estará lista, pero aquellos que participan en el estudio también podrán recibir acceso a la vacuna y la supervisión del equipo médico de Centex sin costo y sin necesidad de seguro. Si usted desea registrarse, puede ingresar a Centexstudies.com.